¿Quién soy? Híjole, esa pregunta hipotéticamente incorrecta, que solamente Platón puede contestar, está bien difícil. Creo que soy un chavo que le gusta la vida, le gusta vivir, le gustan las altas y las bajas, me gusta aprender de los errores, me gusta disfrutar día a día al máximo, me encanta mi carrera. Me encanta estar en contacto con la gente, me gusta aportar algo a la sociedad, ya sea artísticamente o humanamente. Y soy un chavo que disfruta mucho lo que hace, soy actor, soy conductor, soy bailarín, soy cantante, soy acróbata, soy hermano, soy hijo, soy buen nieto. Creo que soy quien soy y estoy muy contento de disfrutarlo. Yo empecé a estudiar teatro a los 14 años, fue por una mera curiosidad, la que me gustó el teatro musical porque un amigo de la escuela estaba ahí y me invitó a formar parte de una academia. Y empecé a estudiar teatro musical a los 14, me encantó, dije ¿qué es esto? ¿cómo crees? Y empecé a estudiar teatro y hasta los 18 fue que empecé a hacer televisión que entré al centro de formación actoral de Azteca y un año antes había estado en el Broadway Dance Academy tomando clases de baile. Porque yo iba muy encarnilado a eso hasta que se postró inminente la escuela de adaptación entre Azteca y empecé la televisión en el año 2018. ¿Arquitecto? 100% o diseñador. Yo creo que lo complicado de esta carrera es las mismas murallas, los mismos prejuicios que te pones tú. O sea, yo me siento un chavo, porque soy chavo, tengo 30, todavía soy chavo, pero me siento chavo con un objetivo muy claro y que no se deje afectar por los comentarios de las demás personas. O sea, siempre en la familia o en las amistades o en los conocidos desde chiquitos. No te vas a morir de hambre, ¿por qué vas a ser actor? ¿por qué vas a hacer esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué así? Eso independientemente nunca me ha afectado lo más mínimo o si me ha afectado lo he sabido llevar muy bien. Pero muchas veces las barreras que te pones tú, el yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy, yo no sirvo para esto, yo no soy lo que ustedes piensan que soy. O sea, hay como muchas barreras que tú te vas poniendo, hay muchas murallas y muchas máscaras que tienes que luchar contra eso. Entonces, el tenerte seguridad, el tener, ¿cómo te puedo decir? El tener disponibilidad de sacar a la persona que tienes tú dentro para poder ser quien eres, eso está fácil. Eso es lo que más me ha gustado. Gracias por hacer este tipo de serie que además el rodaje estuvo espectacular, ¿no? Fue realmente muy bonito y una realización personal muy buena. Entonces, creo que ya estuve tocando como los éxitos que yo quería personalmente. ¿Cómo? Soy el más testarudo de esta vida. ¿Testarudo? Yo soy. Bueno, pues espero que les haya gustado todo este bag de la sesión de fotos para esta maravillosa revista. Les mando muchos besos. Yo soy Leanda García, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Lam García o Landa García, si me buscan. Les mando besos, mucha paz, sean felices y... ¡Nada! ¡Vivan la vida! Testarudo, yo soy. Testarudo, yo soy.